¿Cómo abordamos desde Great Place to Work los procesos de mejora de clima de trabajo en las organizaciones? Lo hacemos en base a tres ejes fundamentales. Uno, vinculado a la percepción que los colaboradores tienen del clima que se vive en sus lugares de trabajo. Otro eje está relacionado con la cultura de la organización y lo miramos a partir de las políticas y prácticas culturales. Y el tercer factor tiene que ver con los líderes de la organización, que son los que articulan las prácticas para que sean percibidas por los colaboradores. Estos tres ejes están conectados entre sí y se nutren mutuamente. No funcionan en forma aislada, sino que son permeables y se vinculan. Entonces, cuando observamos a los líderes, ponemos foco en el nivel de conocimiento que estos líderes tienen de estas prácticas. En cómo se las apropian y en cómo las implementan para que sus colaboradores las perciban. Podemos destacar que lo más importante no es la práctica en sí misma, sino en cómo es implementada teniendo en cuenta las características particulares de cada organización. Lo que distingue a las mejores empresas para trabajar es la capacidad que tienen para crear, aumentar y difundir constantemente el nivel de confianza que existe en las relaciones entre el líder y el colaborador. Y son los líderes quienes tienen la responsabilidad de construir y alimentar este vínculo de confianza. Por eso decimos que el rol del líder es clave en la construcción de los excelentes lugares para trabajar.